Como ya es tradición en el país, miles de guatemaltecos se reunieron en la Plaza de la Constitución para ver desfilar a más de 130 bandas de centros educativos en el marco de celebración de la independencia. El evento, que convocó a una multitud en las calles del Centro Histórico, inició frente al Palacio Nacional de la Cultura y culminó en el Estadio Mateo Flores. A pesar de la fuerte lluvia, los presentes no dejaron de admirar a los estudiantes que se lucieron con sus mejores atuendos y melodías. El presidente de la República, Otto Pérez, y la vicepresidenta Roxana Valdetti junto con otras autoridades, estuvieron presentes para saludar a todas las bandas que desfilaron frente al lugar. Durante la tarde, la conmemoración de los 193 años de libertad culminó con un ensamble de marimbas en la Plaza de la Constitución. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.